Cumplen ya su tercera semana las mujeres enfermas de cáncer y trasplantadas, que amparadas en la denominada carpa de la vida, protestan desde hace varios días en las afueras de las sedes de la EPS Barrios Unidos a la espera de que la entidad les autorice la continuidad de sus tratamientos. La veedora en salud y defensora de derechos humanos en Cartago, Ema Lucía Vélez, quien acompaña a las guerreras, dijo que a pesar de que no haya habido una solución de fondo, si han logrado visibilizar el problema y despertar la atención de la comunidad internacional y de las autoridades de la salud. Primero que todo, ustedes como periodistas han hecho pública esta nota de que en Cartago tenemos un grandísimo problema que se llama salud y que su apellido es EPS Barrios Unidos de Quibdó, que no es de Quibdó sino de Barranquilla. Hemos hecho tanto ruido que a nivel internacional estamos recibiendo apoyo prácticamente yo diría que un apoyo psicológico porque mantienen muy pendientes de nosotras, de los niños, ellos se están preguntando a cada rato, hacemos directos para que ellos se den cuenta el día a día, el trasegar diario acá en la carpa de la vida. La carpa fue visitada la semana pasada por la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Ellas tenían que tener paciencia porque el resultado no se va a ver rápido ya que el monto de la deuda en el tema de salud es de 7 billones de pesos y que pues si en dos días no había pasado nada no iba a pasar. Hay que decirle a la comunidad que Barrios Unidos no se va a ir de Cartago ni del Valle porque siempre gana la corrupción, entonces es así como vamos a tener Barrios Unidos para rato. Los ranquearon en el octavo mejor lugar del país, eso es ridículo, es más que ridículo cuando en menos de 15 días murieron cinco personas esperando una quimio, esperando ser escuchados, esperando un traslado. En las últimas horas la veedora recibió una llamada de la Super Salud interesada en buscar una solución. Nos dice o me dice que por favor le mande todo lo que tengo de las mujeres oncológicas como es el nombre completo, el número de cédula, cuál es la patología cancerígena que tiene, en qué le han fallado, pues yo le dije no es una sola paciente como usted me lo está preguntando, son muchas pacientes, en la carpa son 27, más los niños con enfermedades huérfanas o diferentes. A las pacientes se les ofreció una solución temporal por intermedio del sistema CIS, soluciones inmediatas en salud. Sabemos que no les van a entregar totalmente las quimios, tenemos el paciente Jairo Tava que es un paciente con un cáncer de maxilar muy agresivo donde prácticamente de 21 quimios no le han hecho sino un ita, o sea que no tiene nada, donde la señora Irma, ¿cuántas quimios son 20 quimios? Son 21 y le han hecho una, o sea que le deben 20, pero que las llaman y les dicen que les van a dar un paquete de tres. La pregunta de ellas es, ¿nos van a hacer un paquete de tres y cuándo las otras 17 faltantes? Como la solución está bastante lejana, la permanencia en la carpa de la vida se mantendrá firme. Lo único que tengo para decirles es qué carpa hay para rato, la carpa en este momento ya ellas son conscientes de que la carpa es para todas las personas que necesitan tratamientos oncológicos, oxígeno dependientes, insulino dependientes, SOS, 9PS, COMEBA, MATAMAS, todos ellos van a estar incluidos en esta gran tarea y en esta lucha que están dando ellas para un cambio en la salud a nivel del departamento.